Estoy aquí en mi habitación Solo pensando que me falló Dime si tú vas a volver Ya no es lo mismo si no tengo tu piel Extraño tu olor, tus notas de voz Es que no hay historia como la de los dos Y vivo como loco sin tu amor Le agrego pa'l de horas al reloj De nada que pido amar Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste, tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo, pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love Aunque me muera de ganas, no volveré Aunque me pongas el mundo al revés Esta humana es ajena Pero no está pa' cualquiera Ahora volteo tu traición Dejo ante el orgullo, son perdición tus besos Y aquí dejamos este fuego Si quieres, si quieres nos quemamos Sácame de este infierno Y vivo como loco sin tu amor Y aquí vivo como loco sin tu amor Le agrego pa'l de horas al reloj I tell you love I can't be all my love Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste, tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste Siento que estar solo, pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love I love you love I love you love I love you love, you love me, baby I love you love All the things I do for love I love you love I'm a stranger for your love I love you love